La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario en el que la sangre no se coagula de manera adecuada, causando hemorragias espontáneas o luego de una lesión. De los padres, la madre suele ser portadora, el padre suele ser sano, el afectado habitualmente es un hijo varón. La hemofilia es una condición médica de hombres, habitualmente. Es raro que las mujeres padezcan la hemofilia. Algunos síntomas que pueden presentarse son hemorragias en articulaciones que causan hinchazón y dolor o rigidez, moretones por hemorragias debajo de la piel o en los músculos y tejidos, encías y otro factor muy común para su detección es el sangrado descontrolado al momento de la circuncisión. Sabemos actualmente que la única forma de curar la hemofilia sería con un trasplante de médula ósea, pero no todos los pacientes tienen donantes ni reúnen las condiciones para acceder a esta alternativa terapéutica. El avance en los conocimientos y la preparación médica se evidencian en el tratamiento y el control oportuno del paciente. Hemos ido como fundación y yo como directora de la Fundación Panameña de Hemofilia, hemos trabajado en conjunto con el equipo multidisciplinario, con los hematólogos. A nivel nacional hemos cambiado la situación de la hemofilia en Panamá. En nuestra época nosotros no podíamos trabajar porque nosotros vivíamos en el hospital. Las mamás de nuestra época, la vida de nosotros era en los hospitales. Sin embargo, hoy en día no. Hoy en día las mamás se preparan académicamente, trabajan. La mejor forma de tratar la hemofilia es mediante la reposición del factor de coagulación que falta para que así la sangre se pueda coagular adecuadamente. Esto se hace mediante la infusión por día intravenosa de concentrados del factor que se preparan comercialmente. Las personas con hemofilia pueden aprender a hacerse estas infusiones por sí solas para poder detener los episodios hemorrágicos y al hacerlas de forma regular pueden hasta prevenir la mayoría de esos episodios. Milagros, Córdoba, Telemetro, reporta.